Y ahora síntesis presenta Cápsula Noticiosa Justamente hoy que celebramos el Día del Agua los agricultores del municipio de Las Matas de Farfán piden a las autoridades la terminación de este dique Sus cultivos se pierden por falta de la terminación del dique mientras los funcionarios solo se vuelven promesas Caramba, con duelas de nosotros que nos estamos cayendo muertos aquí han tenido que migrar para Santo Domingo, la juventud y la gente vieja a ponerse de relajo allá Presten atención, ese personal que usted tiene no lo está ayudando no lo está ayudando, los que vienen a hablar mentira aquí que vienen en 15 días y no vienen nada Sostienen que se han reunido en 14 ocasiones con los incumbentes de Ejejid y en cada encuentro reciben las mismas promesas Si queremos desarrollar la provincia, como he declarado esta provincia de emergencia no sé si los funcionarios no han interpretado esa palabra ¿Qué es lo que es emergencia? Se ha hablado y ellos inclusive han venido aquí varias veces pero del dicho al derecho hay muchos derechos Mientras la obra duerme el sueño eterno según dicen miles de familias no tienen a donde ganarse el sustento además de 24 kilómetros, solo 2 kilómetros están en buen estado Esa gente que usted manda para acá a hacer el trabajo ellos vienen y lo ven y nos comprometen dentro de 15 días estamos allá trabajando y ahí nos dejan embullados y más nunca pasan por aquí En ocasiones no hemos dirigido al presidente, a la primera dama que dijo que nosotros éramos su ahijado y los ahijados están votados o sea que no tenemos madrina Según los agricultores son más de 150 mil tareas de tierras y 50 mil familias las que se beneficiarán con la terminación de este dique En breve más de síntesis